hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal autobuses y drivers simulators en esta ocasión les traigo este hermoso camión este camión urbano nuevo capbert del amigo crackx quien nos ha dejado aquí para american control simulator 1.50 completamente actualizado este camión está muy bien hecho tiene buenas físicas miren ahí la puerta se puede abrir perfectamente y pues voy a utilizarlo con estas pinturas de la ciudad de méxico precisamente nos vamos a dirigir a la ciudad de méxico vamos a ver el mapa mapa del mundo estamos en santiago tilapa vamos a hacer un viaje un poquito largo hasta méxico norte bueno a las afueras de la terminal ya que no podemos entrar a donde están los autobuses porque pues es un transporte urbano y que no puede no pertenece a la conducción de los permisos para poder entrar a la terminal del norte así que pues bueno espero que les guste el vídeo como pueden ver está muy bien hecho el camión y pues les voy a dejar el indirecto de este camión urbano así que pues espero disfruten este viaje quédese conmigo y bien pues sin más vamos a comenzar vamos a cerrar puertas y pues vamos a iniciar comenzamos y ¡Suscríbete! 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 cuando lo descarguen lo van a descomprimir en el derecho en RAD extraeré en Obra Capital abren la carpeta y copian el archivo le van a documentos American Pro Simulator carpeta MOV y lo pegan una vez esto abren el juego Restore de MOV y este lo pueden colocar de este lado de este lado lo pasan de acá para acá le van a continuar cambios continuar partida ahora se van a servicios comprar camiones marcas con modificaciones concesionario Kenworth lo seleccionan en pinturas aquí lo van a buscar van a buscar estas esquinas amigo Crackers aquí viene su camión exclusivo pues espero que lo disfruten amigos y le den un agradecimiento especial a Crackers ya que él nos ha traído este camión completamente gratuito para la misión 1.50 sin más me despido y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video